Ejajaja ¡Eso eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Esa café, la locura! ¿Cuál es el que es? Alviendo café, te he ido a la marijona ¿Por qué es el pato? ¿Quién? ¿El pato? ¿De la mano? ¡A ver! ¡Ay! Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Si no lo mueves que te vas a tu hermanita Ya, buenas viernes.